Y vamos a ver qué tal funciona este juego, que ya os digo, tiene una pinta borriquísima, es un roguelike Y lo promocionaron en el triple I, o sea, en el esto del triple I que hicieron hace poco Todo el mundo ha oído acerca del Prince of Persia Héroe del pueblo, guerrero, orgulloso, inmortal Pero pocos recuerdan la guerra que disparó, o que desató Después de desatar la rabia de los Hunos El príncipe se encontró indefenso contra su magia chamánica Se despertó tres noches después con su fiel bola alrededor de su cuello Así que esta es la historia que te voy a contar hoy He hecho una prueba de hacerme una Z-drink de las de galleta negra Con leche caliente No hay tiempo que perder Tengo que parar a los Hunos antes de que lleguen a la ciudad Por ahí me voy pasando Tía, qué guapo el movimiento, tío No hay, muere, pared Muere, pared Ahí va, hold, LT No voy a saber yo hacer esto Hostia, qué guapo el movimiento, tío Me gusta mucho Demasiado humo Es demasiado tarde Los Hunos han atacado la ciudad A ver, qué he hecho Nuestra gente Espero que hayan podido escapar Vale, y cómo se recarga Vale, se recarga dando hostias o por tiempo Vale, es por hostias por lo que se recarga Es como en el Summon Eterna Como en el Summon Eterna Hostia, qué guapo el Dodge Hostia, qué guapo el Dodge Hostia, está muy chulo Lo he hecho, ¿eh? Oh Hola tío En serio Tiene un montón de mecánicas Súper chulas O sea Si lanzamos a un enemigo Contra otro Los tunea La música me está gustando también ¿Qué es el enemigo? ¿Qué nos dan pesetes? ¿No lo podemos destruir para que nos den más billetes o algo? Hostia, la movilidad me turbo flipa ¿Tenemos 200? No tengo 200 pavos para comprar eso Vale, ahora sí Ahora sí Mira moza, esta es la camiseta del Red Dead que te dije Esta es la camiseta del Red Dead Es más simple que nada, pero... La mola Ay, ¿qué tenemos? No, 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 el símbolo ese es el de la tienda, supongo Oh Dios, este ha malado muere pared no hay muere pared aquí ala los pincho soy una bestia pardísima de esto vale y esto se va regenerando no verdad vale cada vez que llegamos a esto tampoco si, si moza es otro pincho persia este lo anunciaron la semana pasada y está en early access y a ver que tal tiene una pinta muy guapa es de los creadores de death cells ostia pues está rico con leche caliente pero por qué no llena el frasco un poco cansado pero no pasa nada más cansado que un pie y tengo un montón de sueño pero porque no tienes el Hades ahora si lo tengo ahora si que lo tengo parasitrol ah vale y aquí es donde llenamos los frascos y nos curamos perfecto muy prince of persia también hostia que guapo ala tarde pero siempre llegando a tiempo vale pues me he pinchado oye que te había esquivado pues me curo ah vale porque me tengo que curar con esto vale entiendo tenemos que mantenerlo apretado uy que bien una bestia paradísima voy a beber agua hostia que no puedo beber agua ahí bien me la he liado o me vuelvo para otra vez para acá está guapo ¿no? yo es que no soy muy de roguelikes y está jugando uno jose rajera gilipollas sí soy gilipollas ¿qué pasa? no me gusta mucho lo de repetir una y otra vez el mismo escenario te pasa te pasa y y y y y y y y hostia que guapo pero necesito respirar, descubrir fresco y sentir cada mañana que soy libre necesito agüita de esa nivel 5 como me gusta los pinchos esto también es un pinchos persia 270 ostia que distancia tiene esto mola mucho la musiqueta me mola mucho si lo he visto el Tomb Raider 1 cierto ahora Pichuski la música es una caña la música la música es a tope pues muy bien mira Pichuski me la ha comido la flecha dices ¿has desayunado? pues yo te doy desayuno hay un muere pared la movilidad me parece borriquísima joder con los putos parate joder no tengo para curarme primera muerte de la noche Pichuski me he hecho con leche caliente zeta drink de galleta negra de esa hola Rafita muy buenas ¿cómo puedes jugar a Juegardo? ¿cómo? ¿te duele la tripa? la bola me protege mis bolas me protegen ¿ves es que el rollo de repetir otra vez lo mismo? Nachini bonita ñañina ñañina buena Arda ¿cómo estás? bienvenidos todos los que venís con la ñañina ¿qué tal hermosos? ¿habéis estado cocinando? al final que por cierto se han tatuado Aarón y la ñañina la ñañina se ha tatuado el cuello entero el otro día dije uy parece que le veo algo raro claro bienvenidísimos todos los que venís con la ñañina ¿hacemos hacemos unas últimas noticias? venga va vamos a hacerle unas últimas noticias a la ñañina últimas noticias Aarón y 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 se han tatuado Aarón el brazo entero y la ñañina el cuello además estuve viendo el vídeo por cierto del blog y mola mucho el tatuaje del del cuello que lleva el símbolo de ataque en los titanes en un lado el el perrete del viaje de Chihiro en uno y el y el pavo ese de de los ataques en otro por lo que duele así que desde aquí desde las cosicas de José os damos la bienvenida os damos la bienvenida a todos los a ñañinos buenardos que habéis acompañado a Najinix en esta fantástica noche hoy no ha habido hoy no ha habido Resident Evil entonces ha estado ha habido cocina si no si no me equivoco ¿no? desde aquí os damos la bienvenida a Olin Bu me acabo de dar cuenta de que tengo el volumen de la tele puesto hola David Matrix hola Koyuko Koyuko y Sombra se acercan a ver el evento que aproveche Ale es bonito bueno los que los que marchéis a cenar que que os aproveche que tengáis un fantástico y maravilloso fin de semana muchísimas gracias a Inara por el apoyo siempre si es que es más bonita que todas las cosas le doy un abrazo a Inara en peli azul así que disfrutad mucho nosotros estamos jugando la beta para streamers de de este juego del Prince of Persia que es de los creadores de Death Cells y es una nueva versión que saldrá la Early Access la semana que viene así que si os molan los roguelikes sois más que bienvenidos aquí jugamos variedad de todo en el más amplio aspecto de la palabra variedad o sea empezando por la V y terminando por la D y la maldad pues jugamos variedad recientemente nos hemos pasado hemos estado jugando el No Red for the Weeknd nos hemos pasado Tales of Kencerazaw y hacemos un montón de cosas aquí si os apetece dejar el follow pues bien por cien ¡hostias! me acabo de dar cuenta de una cosa el comando trailer lleva al trailer viejo no al nuevo tengo que cambiar el comando tengo que cambiar el comando espérate no lo voy a cambiar así ahora porque tendría que buscar cosas y no tengo la cabeza yo para buscar cosas pero pero sí que puedo hacer esto y así hay ¡ay! no puedo fijar últimamente me da problemas a la hora de fijar mensajes actualizo un navegador y ya debería dejar a ver ¡Hola Zala! ¡Petada! ¡Voy a ser la petada! de hecho ¿qué os parece si lo vemos en vivo? ya está y yo me traigo aquí la cam y ya estoy aparezco otra vez tú si quieres ponen capichuski ah vale claro y cada vez que venimos aquí podremos mejorar armas y mierdas de esas ¿no? ¡Vámonos! ¡Corin! ¡Monico! ¿Cómo estás? muchas gracias igualmente macho la música me mola mucho dame cosas ostia que guapo tío pero porque salto tampoco porque estoy gordo pero el Prince of Persia no está gordo yo sí vamos a hacerle una promotora a Curinia que es súper bonico y súper majo por la arena puede ser pero yo creo que ahí arriba debe de haber algo yo creo que es que estoy gordo y por eso no salto es que soy idiota tío pero es que no sube por las paredes que aquí hay una mazomorra ¿qué es esto? las animaciones me molan mucho tío del personaje pero ves es como que ahora salto menos que antes ahí va qué flipos hostia y perdón ¿por qué? ¿qué pasa? no sé si es que tengo que desbloquear las habilidades quizá soy un poco torpe claro y es aleatorio claro y el amuleto ahora no lo tenemos el amuleto ahora no lo llevamos a ver desde aquí ¿ves? es como es como que desde aquí no me subo a las paredes me cago en mi putísima vida le estaba dando al botón que no era hola Dani bonito por eso no trepaba ¿se puede ser más estúpido que yo? sí, sí, se puede bueno, menos mal ¿qué tal Dani? bonito este es el nuevo que sale en early la semana que viene le estaba dando al gatillo que no era ala, pinchito el foro yo es que soy gilipollas aquí va a haber un cofre no contaba con mi astucia pobrete esta es la lanza ah no dime moza la música me mola muchísimo me mola vale, con esto nos curamos una piscitina está muy, muy guapo o sea, que así se llega a príncipe, siendo un trepa, tal cual hola, Kini, boniquinila pero... pero no has... hoy no has abierto directo, ¿no, Dani? no me suena de haberte visto en directo hoy la verdad es que yo también he tenido bastante lío vamos a curarnos... 200 llevamos esto que es? ya me he dejado los billetes que es el otro botón, jose erra que me vas a hacer daño me vas a hacer daño me has hecho daño ostia, en dios no me muero no vale, estoy jodido vale, con esto iríamos a los acueductos vale, y creo que nos curamos nada más entrar y tú supongo que no vas a bajar a la Guadalindy, ¿no? ¿no, Dani? efectivamente, aquí nos curamos coño, ¿pero no te cura entero? es farso vale, no me he enterado mucho de lo que hemos hecho pero bonito y si lo hacemos al revés no podemos subir por ahí aquí sí aquí sí macho, está muy guapo el juego, ¿eh? se siente de fruta lujo todos me han matado todos me han matado lo de la Guadalindy tú no ibas a ir a la feria esa que es de indies de distribuidores y de cosas y de hay de de un montón de cosas de videojuegos están Rocío Denpixel no sé, hay un montón de gente por ahí Ellen Moncho están los del INDEX y están por ahí también ah, vale y esto nos permite forjar vale vale ya entiendo cómo va esto pues los del INDEX están por ahí también hostia es el cómic también y sí, reseñitas está por ahí también está hay un montón de gente bonita qué gilipollas pero lo que quiero hacer es pinchar no pincharme ofreciglio el salón del cómic de Barcelona vale hay que buscar la sinergia de los amuletos ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos Los movimientos y todo, tío, son súper fluidos Me está molando mucho el movimiento Lo que pasa es que este es de los típicos juegos que yo me cansaré Porque al fin y al cabo no soy muy de roadlights ¿Dagas el 3? Venga, va Por eso, porque no soy yo muy de repetir escenarios ¿Qué quiere usted, señora? Salón, que este año ha habido movida y han... Ah, no jodas, no lo sabía Se llama Comic Barcelona por eso, porque no es el salón como tal Ah, entiendo, entiendo Parkour, mira, Payerso Palesitrosa ha cambiado de color de nombre, ¿eh? Otra vez Parkour, Parkour Demi, bonito Por quitarme la coagabla para llevarla Hola, David Azofra Se mueve muchísimo O sea, es súper cómodo de jugar ¿Sabes? Por el tema de... Si le das a los botones correctos Esa es otra Muy buenas, David En todos lados hay movidas En todos lados hay movidas Es que de verdad, no podría la gente ser... Ser... Ser guay ¿Para cuánto tenemos? 3, 2, 5 Uy, no voy a llegar por 10 Pero espérate Perfecto, y con eso nos juramos Y ahora seguimos la marcheta Debería probar el chakra Vale, con esto lo ralentizamos Cuando tiramos el barro este asqueroso Si le damos una patada Nos metemos en barro Vale, y en la mierda esa Lo que tenemos ahí arriba En morado Que es lo que nos permitirá luego Comprar las armas directamente En el herrero Vale, y esto nos permite explorar Es que se siente muy Prince of Persia Eso de andar por las paredes y eso Aquí tienes... A ver Esto que hace Y donde podemos ver Aquí La música me está molando mucho No lo voy a coger ninguno Vale, y esto lo que nos permite Es las 26 esas que tenemos Guardarlas, ¿no? Efectivamente Efectivamente ¡Joder! Voy a curarme Qué manco soy de verdad Vale, ahí podríamos Para aquí tenemos cofre Se ve genial el juego Y se mueve brutal No te dejes No te dejes Atrapar por la... Por los nervios Dani Que ya has hecho Crunch Otras veces Y ha salido bien Y ahora es como tú puedes Dani Por cierto, Dani Si no lo conocéis Es el que nos ha hecho la intro Y la outro Estas animaciones Las ha hecho Dani Esta animación De José Ra comiendo lentejas Y esta de José Ra Ha hecho mierda Comiendo lentejas Estas animaciones Las ha hecho El grandísimo Sensei Dani Si queréis ver Cómo trabaja en directo Lo podéis ir siguiendo Pero bueno La de mi terra Cómo están los de mi gatos La de mi casa Y la de mi vero De los muñecos palos El Steve Fight ¿No? Es al que te refieres David No, no es un juego De la saga original Es de los creadores De... De los creadores De Death Cells Que han hecho Una especie de Colaboración Con Ubisoft Y han hecho Este juego Inchi Que de hecho No sé si recordaréis Pero Ubisoft Sacó hace poco Este mismo año Sacó otra Otro Prince of Persia Esta vez Metroidvania Y en este caso Es un roguelike Ala Que va a morir Pinchito for you Y guapísimo La movilidad Tío Del personaje Me turbo flipa muchísimo Sí Y a ver que nos da Sacrificando vida Daga nivel 7 Hostia puta Vamos a curarnos Que estoy jodido La música Me está molando muchísimo Tío La música Me parece Una fruta maravilla Estaba clarísimo Que me la iba a comer Ahí me pierdo el oro Lo vamos a ganar Esto Estoy al suor Del 5 No ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Me voy a sustituir este Aquí nos curamos 350 Vale Y podemos mejorarla Hasta que nos salga Del nardo No sé bien No sé bien cómo va eso Pero ahora podemos volver aquí Estoy jodidísimo de vida Así que más vale Que encontremos vida En algún sitio Porque estoy muy 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 jodido ¿Eh? Orete Y esto Vale no Prefiero el que El que tengo De stunear Pues en resina Me voy a zurrir mierdas Con un látigo Aquí os quedáis Hijos de fruta Toma Estoy jodidísimo de vida Uh mira Aquí guardamos Los 34 Estos que teníamos Se nos guardan De fruta madre A mí ni el que me está recordando Un poco No se supone Que cada vez que encontremos Un pozo de estos Nos dan 100 de vida O sea 30 de vida Quiero decir Puter Ramparts Sí no También se También es de los creadores Del death cells A mí A mí me gustaron mucho Los Prince of Persia La saga De las arenas del tiempo Me gustaron mucho Los tres que jugué Me falta el cuarto Que lo pillé hace poco De hecho Y el Prince of Persia El Metroidvania Que sacaron este año Me encantó Hola Mar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mar Preciosa A mí es que El tema de los roguelikes Lo he comentado antes Que no No soy muy de roguelikes ¿Vale? Porque es eso No me gusta El tener que repetir Los mismos escenarios Una y otra vez Pero Pero creo que le sienta bien A este juego también Además es que es eso Es que la animación Que tiene este juego La fluidez Que no sé Está muy chulo Bien de energía Baja Por la alimentación Del balón ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Mal? Claro Los roguelikes A mí para un rato Mira Ya tenemos un boss Berrude Vale ¿Cómo he visto eso? Vale Por la pared Vale Lo tenemos Eso no lo teníamos Pues igual no Igual no Igual no lo tengo ¿Eh? Igual en un Igual no Por lo que sea No Ah Que te has puesto Un balón gástrico Ah No lo sabía Hostia Pues mucho ánimo 10 kilos en un mes Hostia Pues mucho ánimo Contando con los dos Primeros días malísimas Solo a líquidos Hostia Pues Mucho ánimo Si estás Si vas a estar mejor Si te encuentras mejor de salud Después y tal A tope Marbonica Señal de nuevas rutas Nuevo equipo Habilidades Es más rejugable Claro Pero No, no, no Si el mapa es procedural El mapa es procedural Desde aquí ahora podemos comprar Las armas con las que queremos salir Les van añadiendo cosas Pero es lo que os digo Que a mi por ejemplo Lo del God of War La parte roguelike Pues no me he terminado de convencer Porque es Al fin y al cabo Hacer lo mismo Aunque sea distinto Pero estás haciendo lo mismo Yo lo entiendo Que a la gente le mola mucho Porque además Es eso Si la jugabilidad es buena Pero Pero se acaban haciendo cansinos Para mi gusto O sea No estoy diciendo que lo sean Sino que Para mi gusto Joder Joder Ahí va Que gilipollas Bueno a ver Que es lo que nos da Una mierda Estas Nos curará Vale Nos ha quitado bastante vida Pero Pero no vamos del todo mal De los más Son completamente distintos Y eso le da Rejugabilidad Por supuesto Pero Pero al fin y al cabo Son Nuz Cuevas Bonita Mira la amiga de Curto Ayer le hice Ayer fuimos con Con Pichuski Al El canal El canal Nuz Cuevas A ver Esta me pilló ¿Qué tal? Bienvenidísimos Hola Nuz Preciosa Estás con el demon Como ayer ¿Qué te está pareciendo el demon? Bueno Lo primero Bienvenidos todos los que venís con Nuz Cuevas Espero que lo hayáis pasado genial En ese directo De Demon Souls Aquí somos las cosicas de José Ra En el canal en el que jugamos Variedad en el más amplio sentido de la palabra En el fijado tenéis el trailer del canal Recién Salido del horno Para conocernos un poquito más Y si os gusta Dejar el like Devolvemos la conexión A los estudios centrales Y os deseamos Antes de devolverla Que tengáis Una fantástica noche Que descanséis Y un genial fin de semana Tanto si vais al Viña Rock A follar en la orgía esa extraña Como si vais a la Guadalindy O lo que hagáis Siempre que seáis felices Y no hagáis daño a nadie Bien será Devolvemos la conexión Escuché Souls Te interesa Sí Benja La vi que estaba jugando ayer Al Demons A mí es que el Demons Me El Demons Gráficamente O sea técnicamente Yo El Demons Estoy enamoradísimo de él Pero Con lo que es jugabilidad Y demás Ahí falta un reportero furro El report perro Ay por cierto Dani No sé si lo viste Pero hice El El vídeo de los De los shaders Que estuvimos hablando Que estuvimos hablando en directo Por si te sigue interesando Ay mierda Los tendría que stunear Para tirarles el veneno Bueno Nosotros estamos jugando aquí Como podéis ver Al Nuevo Prince of Persia El Rogue Prince of Persia De los creadores de Death Cells Y Está Super 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 Chulo No 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 Que va Que va El que habían deshabilitado Es el El StreamFX El StreamFX Si que lo habían deshabilitado Pero el Shadow Filter No Que tal Curto Bonico Con ganasas De Demon's Souls Lo importante Es que lo disfrutes No 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 Pero era el Era el StreamFX Dani El que no funcionaría No es que no funcionase más Es que iba a ser de pago Este está actualizado Y funcional A tope Vale La que llevo ahora mismo Es la espada ¿No? Me voy a pillar La lanza Que tal Lozan Lozano Bonico Puede ser Rafita No me suena De haberlo visto antes De hecho Cuando hemos hecho El tutorial Y me ha salido Me he quedado Con el culo torcido Lo de Lo de subir Por las paredes Me ha molado muchísimo Rafita Manifiesto Blockborne Para PC Ojalá Eh Pero es que No solo eso Rafi Es que Se siente Súper bien Lo de correr Por las paredes Con este juego También Ala ya me he hecho Daño No solo eso Ya Parkour Parkour Ahí va Madre de Dios Estoy jodido Me voy a ir Al acueducto Directamente Ah mira No Nos podemos curar Aquí Nos podemos curar Aquí 600 de vida Nos curamos Tan tranquilamente Ok Ok qué chulo está el juego por favor hola conter muy buenas qué tal buena esa hostia echo de menos los parries a quién no le va a gustar un buen parry romano para los cristianos del siglo primero 25 overall y esto que es getting wounded me gusta eso también prefiero esto yo creo vamos a ver 596 de 1000 vale sube al total ya lo entiendo pero no me cura pero no me cura nada vale esto está bugeado esto es que está bugeado esto es que está bugeado no tiene parry no es un parricidad vale nos curamos y pa'lante vale veis nos sube 40 de vida vale es porque debería curarme vale, ahí no podemos subir debería curarme también y no me curar yo creo que eso está bugueadis ahora sí a ver, ¿cuántas me como? vamos, vamos se celebra que no me lo he comido por muy gordo que esté no me lo he comido pero esa sí no, esa tampoco no, 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 esa tampoco ahí va se celebra a ver, vamos a probar el chakra vale, y el otro lo hemos hostia, qué guapo el chakra, mira porque va y vuelve es como un boomerang me gusta, me gusta vale, y aquí mejoramos esto vale, y al 5 ya no podemos comprarlo está muy, muy, muy chulo me gasto vida 300 no, venga, va así ahí va, y se han solapado vale, lo voy a coger de todas formas en lugar de este me ha dejado con 18 de vida a la de los pinchos poder empujar a los enemigos a los pinchos me gusta muchísimo no, no dame vida, por favor, dame vida te lo suplico me voy no yo intento hacer el sparrick con el pecho no es en plan de aquí está mi pecho tírame la flecha aquí aquí tiene que ir la flecha aquí y me dan mira, esto lo podemos desatajar y esto también vale, con cual pero no puedo elegir empezar con la otra anda, la que nos ha montado esto aquí en un momento anda, mira vale, vale vale, y ahora podemos comprar los amuletos y eso y con esto nos hacen las cosas más fáciles pues la verdad es que está de frutísima madre que no son cupidos son escúpidos escúpidos son muy escúpidos vale, vamos a ir parando las raíces yo creo porque me voy a ir a dormir en brevas y en higos porque tengo más sueño que no van tagatetes la verdad es que el juego me ha molado bastante no sé si tenemos otro bioma después creo que ponía que solo y bueno que esto es esto es una alfa o sea lo que estamos jugando ahora mismo es pre alfa que no es ni siquiera el early access que se va a ver la semana que viene adiós muy buena esa me ha estado riquísima vamos a ver que hay aquí va me lo llevo también va que os huelan muchas gracias que tengas un fantástico fin de semana y yo lo voy a ir parando ya aquí que es lo que que amuleto hemos cogido vale si lo estampo contra la pared me cura pero eso es un estado ¿no? al fin y al cabo estampa contra la pared ¿cuánto me cura esto? 600 es que va a ser un overkill es igual me lo curo es que va a ser ¿cuánto tenemos? 12 vale y esto será ¿cuánto tenemos? ¡Olé! 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 ¡Qué salto más bueno he hecho ahí! He hecho una cosa bien ¿Se puede pasar hoy? O sea, quiero decir, tan corto es Yo creo que no, yo creo que no Si hemos visto que el boss de antes ¡Hala, por acá! ¿Esto qué hace? ¡Hala! Acueducto No, 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 Rafita Es que es una alfa, realmente hay poco Lo que no sé si está todo eso ¿Vale? Porque lo del acueducto, o sea, tenemos como tres ¿Vale? No sé si has visto en el mapa que íbamos por el segundo ahora Pues al tercero es hasta donde hemos llegado Lo que no sé si habrá más ¡Gracias! 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 ala para abajo y si el mapa es distinto cada vez que como no me den vida, pues no me dan vida, no vale pero es que tenemos el overall nos lo mejora, vale pero pero claro, no nos llena lo que nos falta, es decir, nos va mejorando el tope de lo que podemos conseguir pero no nos da el... la vida que tenemos no es... o sea, no me mola vale, si subimos ahí pues nos da un extra de vida ahí va, si, solo tengo que sacrificarme a la más sangre vale, con esto salvamos los espíritus a ver que hay ahí tengo que asomarme, soy de naturaleza curiosa y 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 No Por lo bien que lo había hecho No, 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 claro Es que no está terminado Esta no es ni siquiera la early access, Rafita Esta no es ni siquiera la early access Por eso lo decía Pero lo vamos a dejar aquí Que son las 12 casi Y estoy súper cansado, ¿vale? Vamos a parar las raids Y nos vamos a ir yendo Pero, ¿qué os parece a vosotros? ¿Os mola o qué? Me faltan puntos espirituales Para forjar eso Me falta la garra Está muy guapo el juego, ¿eh? No que nos vamos Pilar Pilar, nos vamos Acabo de cerrar Acabo de cerrar las raids ahora mismo Nos vamos a ir ya, Suzu Es que estoy súper cansado Es que estoy súper cansado Hacela a alguien que se lo merece Que se vaya a quedar ahí Y eres súper bonica Pilar Ayer estuvimos jugando al Life of Pi juntos Aunque tú no me viste Ni yo a ti Pero estuvimos jugando juntos al Life of Pi Vale, lo vamos a dejar aquí, gente Y ya a Suzu no le hacemos raid Y ya a Suzu no le hacemos raid